¡Aleluya! ¡Qué bueno es proclamar su nombre! ¡Aleluya! ¡No hay nadie como él! Quiero quisiera que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 22, Salmo 22, versículo 22. Dice la palabra. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová, los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La prosperidad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblos no nacidos aún, anunciarán que él hizo todo esto. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si has llegado de verdad al nivel de adoración. En que no solamente le alabas. No solamente cantas. No solamente sigues una letra, un estribillo o una melodía. Pero yo te hizo en esta mañana que a tú, a que tú le glorifiques con tu adoración y tu alabanza. Puede la iglesia del Señor glorificarle con todo. Y puede decirle en medio de la congregación. Oh, Señor, a ti pagaré mis votos. A ti cumpliré lo que te prometo. Te he prometido que te voy a alabar y adorar con todas mis fuerzas. Aquí estoy, Señor. Ahora lo voy a hacer. Ahora lo voy a hacer. Aleluya. Vamos, ve abriendo tus labios. Oh, gloria al Señor. Aleluya. 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 Sabes que nosotros no podemos aún guardarnos de las cosas que nos vienen. Pero sabes que sí podemos hacer. Alabar y adorar y glorificar y exaltar al que sí tiene el poder y el control en su mano. Oh, gloria al Señor. Aleluya. 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 Vamos, abre tus labios. Levanta tus manos al cielo. Ríndete con todo el corazón. Dile en la compañía de los santos. Yo te glorificaré, Señora. Oh, Dios va de los ejércitos. Con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Yo te alabaré. Bendíndose a tu nombre. Aleluya. Vamos, dale un aplauso al Señor. Presta. Presta tus manos. Oh, gloria al Señor. Ponlas allí en función. Dijo el salmista, te alabaré con todo, con todo. Si trajiste tus manos, vamos, bártela. Dale un aplauso más. Dale un aplauso más. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias a Dios.